Hola, buenos días, y bienvenidos a la vida musical de Aurora. Aurora escuchaba Ever Levine cuando ella era niña. Fue su disco compacto primero también. Cuando ella era niña, Aurora escuchaba los Dixie Chicks también. Aurora no iba a muchos conciertos cuando era niña, pero fue a un concierto de los Eagles. Hoy Flyleaf es su grupo favorito y no recomienda que yo escuche Flyleaf porque Aurora tiene dudo que me guste Flyleaf. 105.1 Charlie FM es la estación favorita de Aurora hoy. Ella ha escuchado muchos tipos de música. Este incluye música alternativa y la música country. Un grupo que toca la música alternativa que Aurora le gusta es Snow Patrol. En el futuro, Aurora querrá asistir un concierto de Coldplay. Si ella puede, Aurora encontraría Lacey Mosley y Aurora hablaría con Lacey Mosley de la letra de las cantas de Lacey Mosley. En el viernes, Aurora y yo vamos a Lollapalooza para escuchar la música de Jack White. Gracias y adiós.